Muy buenas chicos, ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. Estamos aquí en un nuevo gameplay comentado de Sword Art Online Fatal Bullet. Y como ya lo vieron el día de hoy, voy a mostrar a cómo conseguir la posible mejor pistola de todo el juego. La cual tiene el nombre de BattleGuest número 4. Esta pistola es clasificación semiautomática y disparos de EP. Un dato curioso es que tiene un índice de críticos bastante elevado, al igual que su daño del mismo. Si a esto lo juntamos con unas habilidades de disparo rápido, disparo certero, es obvio que vamos a arrasar. Y mucho más si le encontramos a esta arma en su clasificación legendaria y colocamos los chips de mejora, obviamente que estén con cordes al arma. Como por ejemplo, ataque en el punto débil, índice de críticos, daño de críticos, ataque con arma, ataque físico, etc. Esta arma comúnmente funciona más contra jefes que contra jugadores o enemigos pequeños. Esto es mi opinión, ya que es un poco más tedioso disparar a enemigos pequeños que dispararle a enemigos grandes, en este caso jefes o enemigos únicos. Más adelante les diré un método para conseguir esta arma en legendario y cualquier otra arma en legendario de una manera muy muy rápida. Es un método que creo que les puede servir a muchos. Pero ahora sí, vamos con la ubicación de donde encontrar el drop de esta arma. La ubicación del dropeo de esta arma se encuentra dentro de la frontera blanca, después nos tendremos que ir hacia el inicio de la prisión Tempano. Y justamente al inicio tendremos esta puerta enorme que se vino por pantalla. Y de ahí al momento de pasar nos encontraremos un par de drones. Uno de estos tres drones no puede dropear, alguno de estos no puede dropear el arma Berylgex número 4. No lo puede dropear ya sea incluso común hasta legendaria. No tuve la suerte de que grabando el clip automáticamente al instante me diera el arma Berylgex número 4, incluso legendaria. Obviamente como ya lo dije tendremos que estar en esta ubicación, por lo tanto tendremos que tener posesión del DLC número 4. No sé si existe otra manera, si tú sabes otra manera para conseguir esta arma te agradecería de todo corazón que lo comentarás en los comentarios de este video. Y si no os dropea el arma que ya os dije, pues simplemente tienen que volver al mapa y teletransportarse al inicio de la mazmorra. Que básicamente está a unos cuantos metros ahí, o sea no es nada. Ahora sí chicos, el método para encontrar armas en general legendarias de una manera muy muy rápida. Es colocarse en sus chips de mejora, memoria de los accesorios. El chip de memoria llamado tasa de aparición de objetos raros. Ya lo dije, únicamente se puede realizar este chip de memoria con accesorios. Y un dato curioso, una recomendación que yo les doy es que consigan ese chip de memoria y lo coloquen tanto en tu avatar, al igual que en tu arfasis, y en tus dos otros compañeros de tu escuadra o grupo. Para que así las posibilidades de que te toque esta arma aumenten a más del 50%. Si te preguntas como mejorar los chips de memoria en la descripción de este video te dejaré un link de un video que yo subí hablando sobre este tema. Ya que no quiero alargar, perdón, mucho eso. Y si también no sabes como rayos poner los chips de memoria en tus compañeros, que no sea tu arfasis, que sea por ejemplo Kirito, Yushu, Asuna, etc. Lo puedes hacer primero comprando la información con algo sobre este intercambio de chips de memoria con compañeros. Para luego colocarle cualquier chip de memoria ya sea de arma o accesorio que tú tengas y pasársela a sus armas. Creo que la verdad está muy fácil esto y no hace falta pues mucha información respecto de esto. Pero bueno chicos ya saben lo que tienen que hacer básicamente es en la prisión témpano ubicada en la frontera blanca meterse hacia la entrada. Y luego en el mismo cuarto, en la misma habitación, una habitación después van a encontrar a estos tres drones que ven por pantalla y los pueden eliminar de una manera muy rápida. Ya sea con un francotelador o con cualquier arma. Recuerden jugar en extremo para conseguir esta arma a nivel 11. Si juegan en modo normal o fácil se las van a dar a nivel 8, 9, incluso 10. Pero bueno chicos espero que les haya gustado, informado o al menos entretenido un poco este video del día de hoy. Si es así no olviden apoyarme con un pulga de arriba que se agradece de todo corazón. Recuerda que en nuestro Instagram al igual que en nuestro Facebook lo que tendrás en la descripción de este video. Por último no olvides compartir este video en todas tus redes sociales, con tus amigos y donde creas que sea necesario para que así más gente conozca esta información y toda la gente sea bastante OP. Y bueno chicos ya saben mi nombre es Fedor Villete y nos vemos en el próximo video.